Vamos a ir introduciendo detalles en los elementos, por ejemplo, aquí en la capa del texto le vamos a meter un visel y relieve, por ejemplo en grid interior tal cual está, le podemos cambiar aquí el ángulo de la luz, ¿veis? Vamos a ponérselo por ejemplo aquí, ¿veis? Esa crucecita me está marcando el ángulo de la luz y aquí podemos trabajar con el tipo de relieve que queremos. Yo lo voy a poner como en grid interior, le voy a dar ok y ahora voy a empezar a meter imágenes que posteriormente me servirán en el estado sobre del botón como un pequeño adorno a lo que sean las opciones de la serie, personajes, imágenes, web y contacto. Archivo abrir, vamos a coger por ejemplo a Bart, vamos a coger a Maggie, vamos a coger a a Mark Simpson aquí, a ver este no, ahí y a Lisa. Con control pulsado o comando en este caso porque es un Mac, vamos a ir, podemos coger varias imágenes, le damos abrir y eso nos abrirá en todas. Se abren todas, le doy a la F un par de veces para verlas, estiro y simplemente pincho y arrastro para ir desvinculándolas y las iré colocando dentro de mi documento final, en este caso pincho y arrastro a Maggie, ¿veis? Aquí pone indexado otra vez, imagen, modo, RGB. Y me la llevo. Esta imagen, transformación libre y la arrastro. Luego ya iremos colocándolas. Como ya esta no la quiero, la puedo cerrar, no guardo cambios. A Bart exactamente lo mismo, pincho y arrastro, transformación libre, me lo traigo aquí más o menos, que coincida con el tamaño de la hermana. Ahora, aplico y cierro. Aquí igual. Control menos, porque si no no voy a ver los manejadores de la transformación libre, comando T o control T. ¿Veis? Aquí la tenemos a March. Amplío. Por ejemplo, se me ha ido. Transformación libre otra vez. Para salir de una opción, simplemente le doy el escape y se deshacen todos los cambios. Control cero, comando cero. Y vamos a hacerla más pequeñita. Por ejemplo, me podría valer tal que aquí. Un poquito más pequeña a lo mejor. Luego ya le daremos orden, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué más. Son uno, dos, tres, son cinco elementos de menú. Vamos a subir. Esta la podemos cerrar. Alisa. Vamos a coger. Y la movemos aquí. Transformación libre. Y no sé si necesitaría un Homer también por algún sitio. A ver, por ejemplo. Ahí podría haber. Un intro para aplicar el cambio. Cierro. Y vamos a archivo abrir. Y abrir ahora que tenemos un Homer Simpson. Pero que esté solo en algún sitio. Aquí lo tenemos. Abrir. Desvinculo. Herramienta de mover. Me lo muevo aquí. Transformación libre. Y ya tendríamos. Ahí va la F. Ya tenemos todos los elementos. Aquí tengo las capas. Vamos a sacarlas. De ese panel. Y lo que yo voy a hacer. Va a ser ir nombrando. Cada una de ellas. Doble clic. Homer. Lisa. March. Doble clic aquí en el nombre. A ver quién es. Bart. Y es Maggi. Pues Maggi. Me he comido una A. Doble clic en el nombre otra vez. Maggi. Bien. Todos estos elementos. Todos estos elementos. Junto. Con. El texto. Los vamos a meter en una carpeta. Para ello. Con comando pulsado. Control. Selecciono. Todas las capas. Que van a formar esa carpeta. Y si yo hago ahora. Comando G. O control G. Me genera un grupo. Con todos los elementos del menú. Pues nada. Le pongo esa carpeta. Menú. También podría haberlo hecho. Creando la carpeta. Como veis aquí. Y luego pinchando y arrastrando los elementos. Dentro de la carpeta. Voy a eliminar. Grupo y contenido. Porque no tiene nada dentro. Bien. Ya tendríamos. Los elementos. Que ahora vamos a ver. Donde los vamos a ir colocando. Por ejemplo. Vamos a pinchar en Homer. Y a Homer lo vamos a poner en la serie. Y además lo vamos a poner mirando. Hacia la derecha. Transformación libre. Y veis que aquí en anchura. Tengo puesto un 100. Pues le pongo menos 100. Y lo volteo. Perfectamente. Me voy a Lisa. Y a Lisa la podemos poner. Por ejemplo. En web. Me voy a ir a March. Y a March. La vamos a poner aquí. En personajes. A Bart. Lo vamos a poner. En imágenes. Y a Maggie. La vamos a poner en contacto. Entonces lo que vamos a hacer. Es que los personajes. Vamos a tenerla. Aquí. Contraigo el panel. Y luego lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer que cada personaje. Que se esté enfrentado. Es decir. Si Homer. Yo lo he puesto mirando. Para la derecha. A March. La vamos a poner mirando para la izquierda. March está aquí. Transformación libre. Y en anchura. Le ponemos menos 100%. Un intro. Para aplicarle cambio. A Bart. Lo dejamos tal cual. Y vamos a dejar. A Lisa. La cogemos y la enfrentamos. Lisa. ¿Dónde está? Aquí. Transformación libre. Igual. En anchura. Menos 100%. Aplico la transformación libre. Con un intro. O bien haciendo doble clic. Y a Maggi. La vamos a dejar tal cual. Siguiente paso. ¿Cuál será? Ir reduciendo estos elementos. E ir quitándoles el fondo. También haremos por aquí. Algún cambio más. Y vamos a dibujar algunas nubes. Lo de quitar el fondo. Lo vamos a dejar para el final. Vamos a ir complementando. Lo que es la web. Con alguna línea por aquí abajo. Que sea complementaria. Y vamos a hacer un trazado. Al cual. Vamos a convertir luego. En una nube.